Panfilo García y las 99 Haciendas hace muchos años en Tunacingo Hidalgo, vivió don Panfilo García, un hacendado con mucho poder e inmensa fortuna, se dice que tenía pacto con el demonio. Él era dueño de 99 Haciendas, después de varios intentos por obtener más, se dio cuenta que no le era posible, porque al querer adquirir una más, le pasaba algo a su persona, como cortarse, caerse, etc. Eso lo dio a comprarse un rancho, que está en el municipio de Singilucan Hidalgo, esta nueva propiedad contaba con túneles, pasadizos y cuevas, que sólo él conocía y siempre se refugiaba ahí, a tal grado que pasaban semanas sin que se supiera de él, la persona que entraba a buscarlo nunca se le volvía a ver, su propia hija no lo podía encontrar, porque, ni a ella le contaba sus secretos. Cuentan que don Panfilo García era malo y cruel con sus trabajadores, no tenían derecho de faltar a sus labores, ni a un enfermos, porque una falta era motivo de que los echara a los puercos hambrientos que tenía y éstos devoraran a los peones. No escuchaba explicación alguna, y cuando su persona le pedían que les diera una ración más de comida, los encerraba en el cuarto de torturas y los castigaba hasta veinte o más días para que nunca más le volviesen a pedir algo. Al confesarle a su hija que estaba profundamente enamorada de un peón y de su intención de casarse con él, en un arribato de ira, don Panfilo se enfureció tanto que la golpeó y la encerró durante muchos meses, al peón. Lo mandó a traer para torturarlo hasta destrozarlo y, aunque su hija le rogó que le diera santa, sepultura, su padre no le hizo caso y él dio el cuerpo del enamorado de su hija en partes a los puercos para que fuere devorado. Su hija al ver tanta crueldad que en su padre existía, se deprimió tanto, que la orilló a suicidarse. Panfilo no pudo con tan gran pena, ya que su hija era lo más que amaba en el mundo, poco tiempo después, enfermó, mandaba traer doctores de muchas partes, estos al conocer su posible fin, preferían huir, pues si no lo curaban, los arrojaban a los ya famosos puercos, cada día que pasaba se enfermaba más y más. Todo era de tristeza, hasta que murió dejando una enorme fortuna, de la cual ninguna persona podía tomar ni un centavo ya que los que se atrevieron murieron. Después de escuchar el replicar de las campanas por mucho tiempo, el pueblo al fin se pudo reunir para darle una santa sepultura. En el momento del salir de la iglesia cayó una tremenda tormenta, por lo cual se tuvo que esperar por varias horas para seguir el cortejo. Cuando iban llegando al cementerio la caja empezó a rechinar con mucha fuerza, los asistentes al sepelio, aunque estaban muy asustados, no se retiraban hasta que lo terminasen de sepultar, y se han llevado tremenda sorpresa. Pues cuando lo enterraban, era inmediatamente expulsado el feretro a la superficie, después de varios intentos de enterrarlo, sin tener éxito aún, acordaron entre todo el pueblo, que los peones que le fueron más fieles, lo llevaran a las montañas más lejanas que pudieran, cargando todo su oro, joyas y dinero y así, cargaron varios burros y a do Panfilo García lo llevaran en una carreta. Después de dejarlo en estos lares, los peones regresarían en los burros, ya que se pretendía enterrarlo con toda su fortuna. Dice, cuando iban en camino, los senderos se abrían y los burros empezaron a caer al vacío, y de la caja, se escuchaban lamentos y rechinidos muy fuertes que se podían escuchar a lo lejos, al llegar al lugar que habían acordado para sepultarlo los peones nunca pudieron. Abandonarlo para poder regresar y la gente que iba a buscarnos la atacaban y decidieron quedarse junto a su amo como ermitaños, después que murieron ellos, quedaron plasmados en piedra y, con cara de horror de lo que seguramente vivieron ve en el paso del tiempo, la zona se encuentra al oriente de Tuna 5, a un lado del cerro El Yolo. Dicen que parte de su fortuna está enterrada en el jardín, de la hacienda Esquindla, cuidada por los duendes que aún moran en ella, la persona que pueda entrar cuando haya luna llena y a las doce de la noche cabe exactamente donde esté la sombra de la cruz de la capilla antes de ser devorado por los duendes será el dueño de la fortuna de don Panfilo García. Que los santos de la capilla están ofrendados al demonio, pues lo adoraban, hasta los angelitos en lugar de arpa tienen un trinche y la virgen está con las manos en el pecho adorando con la mirada hacia abajo. Si te gustó el vídeo suscríbete activa las notificaciones y regalanos un like nos vemos pronto busten maníacos. ¡Gracias!